Yo tengo primero el gusto de estar acá porque no son de estos discursos fáciles. Yo soy hijo de la educación pública, integralmente. Yo estudié en la escuela pública, estudié en el liceo fiscal, estudié en las dos universidades públicas que había en el país, la Universidad Técnica y la Universidad de Chile. Y cuando fui a estudiar al exterior también estudié en la Universidad Pública, en la Universidad de California. De manera que no he estado nunca en la educación privada y tengo una mirada que es producto de mis maestros a lo largo de toda la carrera respecto a cuál es el rol que debe tener la educación como actividad pública y como una disciplina pública en términos de desarrollo de un país. Creo que tenemos dos graves problemas, para decirlo de una vez. En primer lugar es esta tendencia que hemos experimentado y sufrido del mundo político que cree que la modificación de los currículum son cosas que es cuestión de decidirla y nada más no pasa nada más. Así se eliminó la enseñanza de muchas disciplinas, incluyendo la filosofía. Así se recortó la enseñanza de la historia universal, bajo el simplista criterio de que no nos servía para nada aprender de los griegos y los romanos. Así también se eliminó la educación cívica, por supuesto con algunos pies de páginas políticos como objetivo, pero en definitiva creo que ese es un mal cuando se entiende de esa manera que el currículum es una cuestión instrumental y a gusto del cliente que es quien dirige. Y entonces creo yo que el defecto ese en gran medida se deriva de una observación que yo he hecho y quiero repetirla acá. A mí me resultaría muy difícil comprender cómo funciona un Ministerio de Salud sin médicos. A lo mejor el ministro o el ministro no es médico, pero tiene que tener médicos, que son los que hacen los programas, los esquilos de desarrollo, los que marcan la tendencia. Y lo mismo pasa en un ministerio como obra pública, debe haber ingeniero. Y en un ministerio de justicia debe haber abogados, que son los que toman decisión, establecen los lineamientos, son realmente los consejeros en la adopción de las grandes políticas. Pero es aquí que hace tiempo tenemos un ministerio de educación sin profesores. Y creo que cuando está la ausencia de quien tiene la experiencia de aula en el diseño de política y de programa, creo que eso comienza mal. Y por lo tanto terminamos en esta idea de que el currículo es algo donde se meten cosas nomás y de repente se sacan las dudas. Cuando yo hice el tránsito como rector de la Universidad de Chile, la prueba de actitud académica, la prueba de selección universitaria, nos tuvimos que meter en el tema del currículo de la enseñanza media. Y nos dimos cuenta de que era un currículo que era y es sobredimensionado, porque no hay objetivos efectivamente curriculares, sino que hubiera muchas ansiedades políticas, ¿no es cierto?, en el buen sentido de la palabra, detrás de lo que hay que incluir o no incluir, y que en realidad para los profesores era imposible pasar más allá de un 60 o un 70% de todo lo que ahí se dice. Entonces no hay prioridades, no hay claras metas, por lo tanto el currículo no se traduce, digamos, simplemente en una cuestión de decisiones políticas de alto nivel. Problema uno, que tenemos por supuesto que los profesores pagar posteriormente, porque eso es lo que hay que cumplir, eso es en definitiva sobre lo cual hay que dar cuenta. Y un segundo tema, que también nos afecta mucho, la ausencia de las familias. Es un tema que he observado, ha sido creciente, y está en el ambiente social hoy día en que todo es tan individualista, y todo es tan materialista, y todo está tan basado en el mercado, que las familias entienden que su responsabilidad es comprarle los materiales al chico, dejarlo en la puerta del colegio y el resto un problema del colegio. Y además, claro, hoy día tenemos madres que trabajan y padres que trabajan, en una familia tradicional, y como muchos dicen, la mamá efectivamente es el niño en el microondas donde se calienta la comida cuando llega a la casa. Entonces estamos viviendo en un mundo bien complicado desde el punto de vista de la organización, claro, porque en el pasado era distinto, cuando se hablaba de formación ciudadana seguramente, se recurría al ejemplo del padre, y el Pablo también hablaba de su propia visión y experiencia con los niños. Hoy día no contamos, desgraciadamente, y yo creo que va a ser muy difícil un vuelta atrás en estas tendencias, que han ocurrido producto de la manera en que hemos ido conformando el devenir social. Pero entonces, claro, tenemos como resultado de todo esto la ausencia de una formación sistemática en esta materia y la ausencia de condiciones que efectivamente le impriman al currículo escolar una dirección en el sentido de lo que es tan importante en educación, el bien común. Entonces, claro, nos encontramos sometidos a otro régimen. Los padres lo que nos exigen son buenos puntajes de las pruebas. Y eso es lo que la sociedad empieza a concebir como calidad de la educación. Por lo tanto, escuelas que tienen altos puntajes SIMS o PSU son buenas escuelas, buena calidad. Y aquellos que no, malas escuelas, mala calidad. Y este estigma, además, se ha ido también rubricando con la asignación de los recursos. Porque a las escuelas malas hay que darles menos, a las escuelas buenas hay que darles más. Y por lo tanto, eso profundiza esta segmentación tremenda. Que al final, uno le encuentra en las puertas de la universidad. Quienes son los primeros de la línea son justamente los que vienen apoyados por un sistema de escuelas que tiene un buen financiamiento, que tiene políticas propicias. En cambio, los últimos son aquellos que vienen de la educación pública, con malos puntajes. Son, en consecuencia, segregados de alguna manera. O sea, no hemos logrado integrar un sistema en que seamos capaces también de valorar la formación integral de los estudiantes. Como decía el alcalde, y lo mencionó también Ernesto Toro, uno de los productos fundamentales de la educación es la estructura de valores. Valores de respeto, valores como la tolerancia, valores como propiciar el bien común. Más allá de los aspectos formales. Yo enseño en la Universidad de Chile. Enseño en la Facultad de Economía, que tiene niveles de ingreso, de puntaje muy altos. Son niños bien seleccionados. Pero yo cada vez me siento más sorprendido por la pobreza valórica de estos chicos. Son chicos que tienen 700 puntos y más, digamos, en la prueba de selección universitaria. No hay cuestión sobre eso. Han tenido una buena formación en el ámbito de las matemáticas, que a nosotros nos importa mucho. No muy buena en el ámbito de la expresión escrita y oral. Pero en materia de valores, la verdad de las cosas es que es muy frustrante observar que después de 12 años de educación, ¿no es cierto?, en la segunda parte de la básica y la media, tenemos una estructura, digamos, de valores que es simplemente incompatible con la sociedad, que por lo menos desde nuestro punto nos gustaría construir. Una sociedad más solidaria, de más encuentros, una sociedad más integrada. Creo que esos ideales están bien lejos, justamente porque no hemos enfatizado estos principios en la formación de los chicos en el colegio. Yo creo que el país necesita una discusión curricular mucho más profunda de la que hemos tenido hasta ahora. Para evitar esto de seguir parchando, ¿no es cierto?, las cosas que faltan o no faltan. Los profesores de matemáticas me dicen que podemos enseñar buenas matemáticas con la mitad del tiempo que le dedicamos actualmente. Siempre y cuando tengamos una base de enseñanza mejor en la preescolar y, por supuesto, en la básica temprana. Y esa discusión curricular simplemente no la hemos abordado. Hemos ido corrigiendo, entre comillas, cosas como sacar un par de cursos o poner otro par de cursos con distintos propósitos y eso seguramente va a cambiar seis años más o ocho años más cuando tengamos un juicio distinto, tan apresurado como el primero para hacer cambio en la estrategia de enseñanza. No hemos establecido objetivos. El objetivo para qué estamos formando niños. Si estamos formando niños para que tengan matemáticas suficientes, para que tengan buenos puntajes en las pruebas finales, en la continuación del sistema, que creo que tampoco lo estamos haciendo, bueno, eso es un tipo de educación, digamos, y probablemente eso requerirá un diseño o un ajuste, pero yo pienso que estamos pensando en educación porque queremos construir un instrumento de integración de nuestra sociedad y de progreso de la sociedad donde existe el respeto, la tolerancia, la solidaridad, todas estas cosas que tanto nos deben importar y que aparentemente no importan y que en los oídos de los niños suena como algo que se estrella con una barrera, no entra en la parte, digamos, medular de la comprensión. Y entonces siento yo que esa discusión no ha tenido lugar y por lo tanto yo he observado que mucho de esto de hacer más formación ciudadana es poner otro curso por aquí o por allá para quedar con la tranquilidad de que estamos abordando el tema. Ahora, yo siento, sin embargo, que esto de las discusiones curriculares es mucho mejor centrarla en la escuela. Yo le daría mucho más autonomía a la escuela para que pudiera dimensionar qué es lo que va a enseñar, con qué instrumentos va a enseñar y con qué objetivo, porque yo creo que hay que fortalecer los proyectos educativos. Ahora, desde el Ministerio de Educación siempre se ha mirado esta autonomía de las escuelas con desconfianza. Pero yo siento que vivimos en un país tan diverso que tenemos que tener distintos instrumentos para poder, dentro de un marco general, establecer cuáles son las prioridades de enseñanza que tienen que tener los distintos proyectos educativos, los distintos diseños curriculares y por lo tanto los resultados que buscamos. Siento que no estamos en eso. Siento que todavía tenemos una política que trata de centralizar las decisiones y todavía creemos que los estudiantes de Antofagasta tienen que aprender lo mismo que los estudiantes de Puerto Vara. Y por cierto, que vivimos en un país diverso, que tenemos que aprender a seleccionar los elementos de integración y a promover también los elementos, ¿no es cierto?, diferenciadores que son tan importantes y enriquecedores. Entonces, siento que todo esto de la formación ciudadana, que ustedes en este proyecto lo van a ver como una formación que no es precisamente educación cívica. Yo tuve educación cívica. Y eso era fundamentalmente la parte formal de cómo funciona el sistema. La formación ciudadana la obteníamos del ejemplo de los profesores. Y por cierto, del ejemplo de la casa. Entonces mi padre iba a votar y yo aprendí ahí que había que ir a votar. Y cuando los profesores también me explicaban cómo ellos veían los temas políticos, bueno, entonces uno aprendía también que tenía que tener una opinión informada sobre los temas políticos. Entonces creo que hemos perdido esa cadena. Y eso es algo que hay que recuperar. Por eso digo que hay que distinguir entre dos cosas. La parte formal, que es la enseñanza, por así decir, de los temas ciudadanos, de los temas cívicos. Y por otro, este tema que tiene que ver con el ejemplo que tiene que venir de los profesores. Y creo que eso se desarrolla en el curso del tiempo. Y vaya que es difícil que los profesores den un buen ejemplo en estas materias a sus niños cuando los profesores son bastante maltratados en general en nuestra sociedad. Han ido perdiendo estatus dentro de nuestra sociedad. Y por otro lado, enseñarles a los niños lo importante que es la política. Basta con que los niños prendan la televisión o abra un diario o se metan a las redes sociales para darse cuenta de que ese mundo es un mundo en el cual ellos tampoco quieren estar. Entonces es una tarea difícil. Yo creo que es tremendamente complicado. Pero si no la abordamos, vamos a tener presente permanentemente esta digregación que estamos observando en nuestra sociedad. Yo siento que el currículo escolar debiese responder tres preguntas fundamentales. Y en torno a esas preguntas debiesen organizarse los contenidos. La primera pregunta es ¿de dónde venimos? Una pregunta bíblica por lo demás. Bueno, ahí está la respuesta de la historia, la respuesta de la antropología social. La respuesta, ¿no es cierto?, que tiene que ver un poco con el tránsito del hombre en la sociedad. Para explicarnos por qué estamos aquí, cómo estamos aquí. Y yo siento que nuestra historia muchas veces se enseña mecánicamente. Y no se enseña con este objetivo de explicar. O de brindar una respuesta a esta que es una pregunta sustantiva. Para tener una trayectoria en el ideal del niño. Lo segundo es ¿qué es lo que somos? Y ahí está entonces la respuesta de la ciencia, la respuesta de las disciplinas, ¿no es cierto?, que hoy día tanto enfatizan la posición de este polvo cósmico en el contexto del universo. Ahí está la respuesta de la bioquímica. Y de todo aquello que nos dice, bueno, ¿qué es lo que es el hombre? Aparte, por cierto, de ser un hombre, un ser social. Y parte, por lo tanto, de un conjunto que tiene también características propias que tendrán que ver con su realidad nacional, local o regional. Y lo tercero es ¿para dónde vamos? Y ahí es donde la formación cívica tiene, yo diría, un rol fundamental. Porque no es para dónde va un hombre, sino para dónde va la humanidad. Para dónde va la realidad de nuestro país. El contexto del hombre y la mujer chilena. ¿Hacia dónde se dirigen y, por lo tanto, qué camino se dibuja para poder avanzar en ese sentido de futuro? Yo sueño con que logremos estructurar un currículum que le ponga preguntas y resultados. Y que no sea enseñar matemática, porque hay que enseñar matemática, y enseñar biología para repetir conocimientos que es importante y que conocemos. Pero me da la impresión que por ese camino llegamos a lo que sucede hoy día con nuestra enseñanza. Está desactualizada. Cuando le pregunto a mis amigos biólogos respecto a la biología que enseñamos en los colegios, me dicen que esa es una cosa que ya no se enseña. Y lo mismo con las nuevas disciplinas. La nanotecnología, la biotecnología, bueno, esas cosas se abordan excepcionalmente. Y en los colegios caros, porque ahí hay recursos además, ¿no es cierto?, para poder llevarle la información a los niños. Entonces siento yo, digamos, que la necesidad de modernizar, nuestro marco curricular es urgente. Eso requiere la opinión del profesorado. El profesorado, por cierto, ha opinado, el colegio de profesores, he leído un par de documentos sobre este tipo de materia. Pero sobre todo que esto trascienda al mundo político donde hoy día se toman estas decisiones. Yo preferiría que en lugar de las decisiones que se tomen allí, que las decisiones que se tomen aquí, en la realidad local. Y en la realidad, ¿no es cierto?, de los colegios, de las unidades educativas. Porque siento que esa es la realidad que efectivamente se recoge y que podremos ubicar dentro de un marco conceptual más general que será una tarea del ministerio, de la superintendencia, de lo que sea. Pero siento que estamos atrasados, esa es la verdad. Cuando uno mira a nuestro país en la perspectiva comparativa con otros países, llega a la conclusión inevitable de que somos un país retrasadísimo de educación. Y eso ha sido un retroceso porque en los años 60 nuestro país figuraba alto en la lista, ¿no es cierto?, de los países con buena educación. Y creo que no hemos recuperado eso porque hemos vivido víctimas de nuestros temores, de reformas mal hechas, de reformas con intencionalidad política, ciertamente la de los años 80, por ejemplo. Y luego por una cadena, ¿no es cierto?, de errores que se deben a una cosa que yo siento criticado mucho del mundo político alcalde, esta mirada de corto plazo. O sea, las decisiones políticas se toman como una mirada para los próximos meses. Los grandes estadistas del país siempre tuvieron una mirada a 20 años. Y en educación es la mirada que tenemos que adoptar porque ciertamente un cambio hoy día no se ve mañana, se ve 8, 12, 20 años más. Y permanentemente, porque en esto de la educación permanente hay un cambio que se está produciendo durante toda la vida. Yo creo que tenemos que ser capaces de cambiar esto y este es un poco también el propósito de llevar esta discusión sobre formación ciudadana, pero más allá de convertirse en un curso, una actividad que habrá que hacer también dentro de este currículum ya bastante ocupado, como algo que logre articular la enseñanza en su conjunto. La formación ciudadana debe ser un articulador del conocimiento en todas las distintas materias humanistas o científicas que están dentro de las cosas que enseñamos a nuestros niños. Y siento que eso es lo que se está tratando de hacer con este manual que se está aplicando en algunos colegios que justamente lo que dice, mire, aquí hay una lista de valores que usted tiene que conseguir y por lo tanto una lista de instrumentos que usted tiene que fomentar para propiciar el desarrollo de esos valores los mismos. Pero eso no es una cosa como algún político un día me dijo que había que tener ahora profesores de formación ciudadana. Yo creo que no. Todos los profesores de biología, de lenguaje y comunicaciones, de matemáticas, de arte, etc., todos deben ser profesores de formación ciudadana. Hemos tratado de incentivar eso en la universidad. Todos los profesores tenemos que hablar sobre temas de ética. Y es re importante, ¿no? Tenemos problemas severos en la formación ética, de los económicos, de los abogados, de los médicos, ¿no? Y hace unos años atrás se instaló un curso de ética por ahí por el tercer, cuarto semestre de la carrera. Curso del cual todos escapaban porque al final del día se transformaba en un problema, no servía para mucho, no estaba dentro de la línea disciplinaria que es lo que a todos les interesa, ¿no es cierto?, propiciar y por lo tanto eso no sirvió. Lo que sí ha servido es que todos los profesores, independientemente de lo que enseñemos, tenemos que hablar de ética con nuestros estudiantes. Y cuando abordamos un determinado tema, tomar ese tema como un ejemplo de por qué hay decisiones que envuelven problemas, principios éticos. Y eso ha tenido bastante mejores resultados. Ha sido bien aceptado por los estudiantes y yo creo que ha tenido un impacto importante y está teniendo un impacto importante, digamos, en la calidad formativa, ¿no es cierto?, de casi todas las carreras, ¿no?, necesariamente de lo que... Yo siento que con Formación Ciudadana tenemos que hacer algo parecido. Todos los profesores tenemos que hablar de Formación Ciudadana. Formación Ciudadana que habrá que ponerles bastante cuidado porque estamos hablando además de una sociedad compleja, una sociedad con dificultades, de integración, que están ahí presentes en la calle todos los días, como abordamos esos temas desde el punto de vista de la Formación Ciudadana. El tema de la inmigración, por ejemplo. ¿Cómo abordamos ese tema desde el punto de vista de Formación Ciudadana? Es un tema que está muy presente en una comuna como esta, no en otras. Por eso yo creo en los proyectos más bien ligados a las comunas o a ciertas realidades geográficas. Pero una última cosa me gustaría mencionar en este ámbito. Yo creo que la formación de los estudiantes debe ser siempre lo más abierta posible para que ellos tengan juicios propios. y en algo como Formación Ciudadana a mí me parece indispensable inducir el espíritu crítico. Porque si no tenemos ciudadanos críticos estamos teniendo ciudadanos que aparecen como disciplinados, sirvientes de una organización. y no queremos eso. Pero queremos sí un ciudadano crítico no sé si decir razonable, educado, un crítico constructivo, ¿no es cierto? Un crítico con una mirada efectivamente bien común. No esta crítica que circula en las redes sociales, ¿no es cierto? Que es una cantidad de basureo impresionante de un lado y otro. Tenemos que desarrollar eso porque nuestra sociedad tiene problemas y tiene que mejorarse. Y tenemos que formar ciudadanos críticos para que eso mejore. La calidad de la política no mejorará nunca si no tenemos ciudadanos críticos que sean capaces justamente de percibir la necesidad de mirar en un horizonte mayor plazo el desarrollo de nuestras diligencias políticas para que tengan efectivamente no solo las iniciativas sino también las responsabilidades que asumir respecto a las consecuencias de todas sus iniciativas buenas y malas. De manera que yo creo que aquí se está entrando en un terreno tremendamente importante y yo me siento muy entusiasmado con esto porque esto es educación. Nosotros por muchos años hemos estado diciendo que educación es enseñarle más matemática a los profesores de matemática. Lo cual está muy bien, por cierto. o enseñarle más inglés a los profesores para que introduzcan esto en su currículum. Yo creo que aquí estamos yendo al corazón del sistema educativo. Formar personas, formar ciudadanos, formar hombres con mirada de futuro, pero también con mirada crítica de presente. Yo creo que eso es realmente algo que ojalá se comprenda bien y se introduzcan estos lineamientos en el diseño curricular que permita justamente pensar la educación de una manera distinta y que en el futuro ya no sea más el tema de los 700 puntos en la PSU lo que importe, sino que también importa qué tipo de niño ingresó a ese colegio del punto de vista de sus valores, de su compromiso y de su capacidad de crítica. Así que les deseo mucha suerte, señor alcalde, lo felicito porque creo que esta es una iniciativa que realmente es ejemplar para una comuna que obviamente le ha puesto gran énfasis a la educación pública. Yo siento que esto debe ser parte integrante de la educación pública porque la educación pública no está solamente para que entren en ella los niños más pobres, sino que está para dar justamente los lineamientos de ideas que permitan el mejoramiento de la educación nacional. Pero digo, esa visión de educación pública yo creo que cosas como esta la rescatarán. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.